La fiesta se inscribe dentro de las celebraciones nacionales del 18 de septiembre y se aclara que el desfase con la fecha nacional se debe a que la independencia, la noticia, llegó al norte del país solo dos días después en el contexto histórico. En la moción los autores recordaron que en Chile ya existe el antecedente del feriado regional para la región de Arica y Parinacota que se celebra el día 7 de junio de cada año y destacaron además que la fiesta de la Pampilla, pronto a cumplir 204 años de antigüedad, ha ido creciendo en magnitud, constituyéndose en un gran festejo social y cultural. Esto es un reconocimiento a la fiesta popular y tradicional más grande de Chile que es la fiesta de la Pampilla de Coquimbo, es un reconocimiento a la comuna de Coquimbo. Vamos a seguir junto con el alcalde apoyando la declaración de esta fiesta como patrimonio inmaterial de la humanidad y confiamos que con la declaración de este feriado cada vez van a ser más los turistas que lleguen a Coquimbo.